Amigos de Tardes de Café, ¿sabían que la actividad física es muy importante en la actualidad ya que el sedentarismo suele entorpecer nuestro cuerpo? Es por eso que el domingo pasado las cámaras de Tardes de Café se fueron al Parque Lineal de nuestra ciudad para el arranque del programa de activación física. He aquí una muestra de todo lo que sucedió. Estamos en lo que es el Parque Lineal, arrancando un programa muy padre, que es de mucha activación, que es algo que siempre hemos estado buscando yo cuando estaba en SIDEC. Ahora como miembro del ayuntamiento también seguimos apoyándolo, se llama Municipio Vía Activa. Es un programa que está generando CODE en varias partes del estado y bueno, porque no se le haya metido la propuesta, la solicitud para poder generarlo. Y lo estamos arrancando aquí. La intención es que cada ocho días aquí en el Parque Lineal vamos a tener una serie de activaciones, medición, inclusive de glucosa, de peso, etc. Hay un programa de Ponte al 100 que también estamos generando. Más aparte, pues bueno, juegos tradicionales, zumba, algunos de fútbol, básquetbol. Y también pues sumando mucho lo del ciclismo, el trote, pues el chiste con este programa es que te muevas, ¿no? Entonces ya estamos arrancando el día de hoy y pues esperemos que podamos contar con toda la participación de todos ustedes, que pues bueno, está hecho para aquí, para toda la gente de Celaya. Mi nombre es Sergio Rebolledo, encargado de despacho de SIDEC. Estamos aquí en el Parque Lineal porque hoy es el primer día que vamos a dar inicio con la vía recreativa. Que cada domingo de este año vamos a estar teniendo actividades aquí deportivas. Entonces, invitarlos, invitarlos a que vengan todos los domingos con su familia, a ser parte de las instalaciones, a hacer que hagan ejercicio. Vamos a estar teniendo diferentes áreas de fútbol, otra de zumba, otra de acondicionamiento físico que se llama Ponte al 100. Vamos a estar haciendo alguna parte aquí del parque donde se va a poder usar la bicicleta. Están todos cordialmente invitados para que hagan con su familia, con sus abuelitos, sus tíos, sus hermanos y hagan un poquito de ejercicio y además de una convivencia familiar. Cada ocho días vamos a estar aquí de nueve a una de la tarde. Entonces, para que por ahí lo compartan con todas sus familias y el día que tengan paseo ciclista, si quieren venirse para acá y aquí continuar con la activación y sumarse con nosotros, pues bienvenidos. Entonces, pues bueno, recuerden programa Municipio de Activa Saludable, los invito a CODE y aquí sigue. Muchas gracias y bienvenidos, muy buen día. Para evitar enfermar tu cuerpo y engrandecer la unión familiar, no olvides que en el parque lineal puedes encontrar distintas actividades todos los domingos que te pueden ayudar a sacar toda esa mala vibra y estrés del trabajo, sin dejar a un lado la diversión con los miembros de tu familia. Nos estaremos viendo en alguna de estas actividades, por lo pronto no se despeguen de su monitor, continúan en Tardes de Café.